Todo es un milagro He visto heridos mil inocentes en esas guerras Que nunca acaban, porque no acaban He visto médicos que sin fronteras van a curarles Ven buen amigo, solo tu falta Ven a casa y construyamos juntos el Belén Los pastores, los tres reyes, el niño, el portal Enterremos bajo el musgo odios y rencor Y cantemos villancicos de paz y de amor Negros y blancos, payos, gitanos, somos hermanos